Bueno, yo les voy a contar algo a estas emisiones de entretenimiento de recién de como tenemos grandes invitados. Nunca faltan los seguidores y aquí ha llegado una del maestro. ¿Cómo es tu nombre? Diana Marcela. Bueno, Diana, ¿cómo te sientes de encontrarte aquí a este semejante maestro de la música? Es súper, súper alegre, súper contenta. ¿Qué traje ahí? ¿Muestra nota? Bueno, la verdad, este es de mi abuelo. Me lo acabé de robar ahora. Prácticamente va a ser mi herencia. Siempre le he dicho a él. Entonces, fui y se lo acabé de robar ahorita y le dije, lo voy a hacer firmar por el Pobie. Y me vine para acá corriendo porque sabía que él estaba aquí. Y por la noche vamos a estar todos mis amigos muy juiciosos en la tarpa también. Muy bien, muy bien. Bien contentos. ¿Qué recuerdos hay ahí? Muchísimos. Mira, yo la estaba mirando mientras estábamos entrando en la entrevista. Y mira esto. Qué lindo salía. Precioso. Nada. Alegría, ¿verdad? Y una persona joven que coleccione y herede de su abuelo o de su padre. Me siento bien contento. Quiero decir que esto va a continuar. Y eso me motiva a mí porque voy a seguir hacia adelante. Muy bien. Y somos muchos los buenos maestros. Miren, estas son las cosas que nada más pasan en las emisiones de Entretenimiento RCL. Mientras el maestro firma esta dedicatoria, yo le voy a contar que él va a estar en un conversatorio en la plazodeta Jairo Varela a las 4 y media de la tarde. Y le voy a contar un poquito de qué se trata. De los recuerdos de la feria. Y es que la feria de Cali cumple 60 años. Maestro, de las veces que ha venido, ¿qué es lo que más recuerda de esta feria? ¿Qué es lo que más le gusta? Todo. Desde la primera vez que tuve la oportunidad de venir aquí, recuerdo todo, 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 todo. Y el público siempre el mismo. No ha perdido otras generaciones y el público siempre ha estado ahí. Lo pudimos demostrar anoche. Y bien contento porque el pueblo caleño es lleno de espectacular. Y donde quiera que me presento, en Estados Unidos, siempre hay un caleño. Siempre hablan del Cali viejo, de las épocas doradas. Por eso digo que esa épocas dorada no pase. Y ustedes pueden verlo en esta exposición.